Y hablando de temas, híjole, bien delicados, ayer una de las comparecencias que más llamó la atención, de hecho me parece que es la que más podemos destacar de las comparecencias que se han dado dentro del Gabinete del Gobierno del Estado ante el Congreso local, pues es la del Secretario de Salud. Y es que no tuvo que ver con la participación de los diputados, sino más bien con la disposición de informar. Lo hemos platicado en este espacio, Jonathan, que estas comparecencias son ejercicios útiles para informar, para ahondar en los datos que se han proporcionado como parte del informe. Pero hemos visto que la mayor parte de los funcionales va nada más a responder lo que le pregunten. Es más, muchos de ellos ni siquiera a responder, sino a tratar de surfear entre las preguntas que les lanzan los diputados, que han sido muy flojas y que han permitido que tengamos comparecencias así, muy vacías. En el caso del Secretario de Salud, gran parte de la riqueza de la comparecencia tuvo que ver con los datos que él mismo aportó. Y nos quedamos con ganas de hablar con él de lo que está pasando hoy en el tema de la salud en San Luis Potosí. Por eso le agradezco mucho al doctor Daniel Acosta de Asdeleón, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, que converse con nosotros. Muy buenos días, doctor. Erika, Jonathan, muy buenos días a sus órdenes. Hola, secretario. Primero preguntarle, doctor, es que ya no sé ni por dónde comenzar porque hay un montón de temas. Primero preguntarle uno de los asuntos que usted puso sobre la mesa el día de ayer, el de qué tal están equipados las clínicas, los hospitales, particularmente el hospital central, el hospital del niño y la mujer, etcétera. No solo en cuanto a equipamiento técnico, sino también en cuanto a la cantidad de doctores, de especialistas, de personal administrativo, etcétera, que están teniendo en el sector salud en San Luis Potosí y lo que se está enfrentando luego de esta gratuidad de los servicios de salud que ha dejado sin presupuesto, por ejemplo, sin dinero seguro al hospital central y al resto del sistema en materia de salud. ¿A qué se están enfrentando, doctor? Muy bien, gracias por la oportunidad. Como bien lo dices, ayer tuvimos la oportunidad de expresarlo ante los diputados. Después de varios cambios con la nueva administración federal en el 2018 que desaparece el Seguro Popular, dejamos de percibir una buena cantidad de dinero para la operación de los hospitales y de las unidades de primer nivel. Después en el año 2020 viene la ley de gratuidad, donde prácticamente queda prohibido hacer cobros a los usuarios y eso es bienvenido. El problema es que no se compensó esa falta de presupuesto y generó un déficit, generó un agujero financiero que hasta el momento no hemos podido... ¿De qué tamaño es ese agujero? ¿De cuánto dinero estamos hablando, doctor? Pues mira, en el hospital central el puro hecho de que haya dejado de percibir cerca de 90 millones anuales por el concepto de ingresos propios, eso habla de que hay parte de la nómina que no tiene una fuente de financiamiento. Ustedes saben que históricamente hay trabajadores que nunca se dieron de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tuvieron prestaciones hasta el año 2013, 2012, entonces hay un adeudo histórico con trabajadores, sobre todo con médicos. Ese es un problema. El segundo problema durante la construcción, la planeación-construcción del hospital central, este se contrajo y no hubo contrataciones. Ahora en el 2022 que nos toca reabrir el área nueva del hospital ya equipada, pues se evidencia la falta de personal, resalta enfermería y médicos, pero faltan camilleros, técnicos, radiólogos, químicos, que no hemos podido compensar y no hay una fuente de financiamiento que nos ayude para compensar eso. Ahora doctor, aunado a esto, a la falta de recursos y a la falta de personal, se viene también la falta de insumos, y no solo me estoy refiriendo a los insumos fundamentales y básicos, sino también incluso al tema de la vacunación. Ayer otro de los reconocimientos que tú hacías ahí frente al Congreso del Estado, bajo juramento de decir verdad, era la deficiencia en el acceso a las vacunas contra COVID-19, el cómo pues las que tenemos disponibles son, Abdala, que a mucha población la dejan fuera, porque pues para padecimientos como hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, problemas circulatorios, pues la recomendación es que esa vacuna no se aplique, sino que sea la que corresponde al laboratorio Pfizer, lo cual estaría dejando fuera a una buena cantidad, particularmente de adultos mayores, que se supone que son la población a la que se está recomendando vacunar. Doctor, y tú advertías que todavía nos puede ir peor porque puede llegar la Sputnik. ¿Por qué, doctor? ¿Qué sabemos de estas vacunas? ¿Y por qué nos están enviando las que sí podrían aplicarse a la mayor parte de la población? Bueno, la vacuna Abdala ya, por número de aplicaciones y resultados, no es una vacuna mala. Lo que se cuestiona a esa vacuna de Abdala es que no tiene aún el reconocimiento de la OMS. Ese es en cuanto a adultos. Y en cuanto a menores de edad, que todavía no sabemos la política del gobierno federal para la aplicación, qué va a pasar con los niños en ese sentido. En cuanto a la Sputnik, el comentario iba en el sentido de que no la conocemos. No hemos tenido la evidencia clínica de su utilidad o no. Cuando buscas bibliografía científica, encuentras muy limitados artículos y sobre todo de origen cubano. Entonces, a eso nos referíamos, de que al menos por el momento en el escenario para San Luis Potosí, tenemos 31 mil vacunas de Abdala que ya se están aplicando como refuerzo para el estado de San Luis Potosí. Ahora, doctor, usted como el titular de Salud Estatal y el auditorio que lo escucha, porque pues ya octubre se acaba, entraremos a noviembre y vendrá una temporada de frío mayor, obviamente en esta temporada de contagios. Al auditorio que lo escucha, es que la pregunta es difícil, pero ¿lo invitaría usted a confiar en esta vacuna? o ¿qué hacer con ello? Porque la duda va a estar en los ciudadanos, doctor. Sí, es correcto. El escenario que nosotros vemos es que para COVID específicamente sería necesario un refuerzo anual. Ese es el escenario con el que nosotros partimos. Durante todo el año 2023, la mayor parte del tiempo hubo vacuna Abdala. No tenemos ninguna reacción adversa ni mortalidad señalada y los números van a la baja. Eso nos habla de la efectividad, pero sí necesitaríamos complementar científicamente y demostrar la utilidad en tiempo de esta vacuna contra las diferentes variantes que todos conocemos han ocurrido del virus del SARS-2. Ahora, no llegarán Pfizer. Eso es definitivo. Al menos por el momento, lo que resta del año, no hay ni Pfizer ni Moderna, que son ahora las vacunas divalentes y hasta tetravalentes que se encuentran disponibles. ¿Qué serían las recomendables, doctor, a final de cuentas? Por la sencilla razón de que ofrecerían mayor cobertura. Esa es la realidad. Existe la posibilidad de que se abran al comercio, que se puedan comercializar aquí en México y eso para un grupo de la población pudiera ser útil, pero no para el global de nuestra población. Ahora, doctor, no es que yo quiera ser pesimista, pero es que en la información que da usted el día de ayer encontrábamos varios riesgos a la salud, ¿no? Este tema de la falta de acceso a la vacunación, porque además la cantidad de vacunas que están llegando, pues no son suficientes para el nivel poblacional que tenemos en San Luis Potosí. Eso es evidente, eso es obvio, y por eso entendemos que la estrategia sea vacunar a la población más vulnerable. En segundo lugar, pues está en esta falta de insumos, de personal, de recursos para que pueda operar el sector salud. Y un tercer punto de riesgo para la población en materia sanitaria está en la contaminación del agua, que era otro de los temas que tú reconocías el día de ayer con respecto a la calidad del agua que estamos recibiendo. A ver, la mayor parte de la población abastecida por pozos, de eso ya nos han advertido los catedráticos, los expertos en agua, pues de las contaminaciones por metales pesados, el resto de la población abasteciéndose a través de pipas, que también nos han advertido hasta el cansancio de los riesgos que se tiene por la falta de controles sanitarios hacia este tipo de operaciones que se llevan a cabo a través de estos vehículos. Pero ayer tú ponías sobre la mesa el resto, los que están abasteciéndose con la presa del realito. ¿Qué es lo que se ha detectado, doctor, y cuáles son las recomendaciones de materia sanitaria que la Secretaría de Salud está haciendo los encargados del agua? Entiendo la Comisión Estatal del Agua. Sí, es correcto. Nosotros estamos trabajando específicamente, COEPRIS está trabajando de la mano con la Comisión Estatal del Agua para verificar la calidad para el consumo humano del agua. ¿Qué se ha detectado específicamente en la prueba del agua del realito? Una gran cantidad de minerales. Hay algunos minerales que todos hemos identificado, entre ellos arsénico, por ejemplo. Hay niveles permisibles y niveles no permisibles. Lo que se está haciendo es hacer una monitorización continua desde el origen, después de las plantas potabilizadoras y antes de llegar al consumo humano. Bueno, esto es en cuanto a la calidad del agua. Hay tres problemas que vemos en el agua desde el punto de vista de la salud. Uno, la cantidad, que es insuficiente. Todos lo sabemos y lo estamos viviendo. Dos, la calidad, las características del agua. Sabemos que en el Estado hay diferentes características del agua que hay que estar analizando. Y tres, la contaminación del agua. Uno de los grandes problemas es la presencia de coliformes, que es decir, bacterias del excremento, que están en el agua. Entonces, son los tres problemas que vemos para la salud en cuanto al problema del agua. Ahora, ahorita, afortunadamente, ya empieza a disminuir el calor, pero el próximo estiaje, el próximo temporada de calor, será cíclico y repetitivo y tendremos que estar preparados desde el punto de vista de salud para esto. Doctor, ¿qué tendría que estarse haciendo para mejorar la calidad del agua? Bueno, yo creo que primero tenemos que cuidarla. La poquita que tengamos, tenemos que cuidarla y hacer mucha conciencia entre la población. Nosotros y las instancias encargadas del agua, sean federales, estatales o municipales, tendremos que trabajar en conjunto para detectar factores de riesgo. Ya tenemos ejemplos de intoxicaciones y contaminaciones masivas que, sin poder señalar el agua como fuente, se han detectado contaminación. En un caso es de lo que ocurrió en Matlapa, donde se identificó salmonella en el agua de los pozos de consumo. Pero sí es, necesitamos hacer un trabajo conjunto, más que correctivo, sería preventivo a tratar de disminuir esos riesgos. Doctor, otro de los puntos antes de mi parte, veíamos con preocupación el aumento de casos que ha tenido el dengue en nuestro estado. Se reportaban arriba de 400 y se estaba viendo con algo de preocupación la zona de Veracruz, sobre todo, que ahí nos mencionaban los especialistas, están dándose cuatro tipos de dengue y son en los municipios más cercanos a Veracruz, como lo es los de la zona huasteca. ¿Qué han visto de ello? ¿Qué registros están teniendo ustedes, doctor? ¿Y cómo va el paso del dengue en nuestro estado? Mira, San Luis Plotosí en el año 2022 tuvo dos casos de dengue y cero mortalidad. Al día de lunes tenemos 456 casos, cinco de ellos con sintomatología grave y una de función. Nada más comparativamente, te diría, poniendo el ejemplo de Veracruz, que llevan 6.400 casos detectados con prueba positiva. A esto, multiplícalo por 20, que es más o menos para que nos demos una idea de la magnitud del problema. San Luis Plotosí a nivel nacional ocupa el lugar número 12, con esos 456 casos, y Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla son quienes tienen un serio problema, pero a nivel mundial, el dengue es una enfermedad reemergente que va a ser un problema los próximos años. Ahora, doctor, ¿qué hay del subregistro? Porque nos das los datos que se están registrando, entiendo, en el sector salud. Sin embargo, ¿qué hay de los diagnósticos que se hacen por parte de médicos privados? Sobre todo, considerando que, entendemos, para el dengue no hay un medicamento específico, sino que lo que se atiende son los síntomas, ¿no? Entonces, pues cualquier médico privado puede estar instruyendo los medicamentos, dando la receta para los medicamentos, para atender de manera paliativa, y no queda un registro como tal de que lo que se atendió es dengue. Es correcto, es correcto. El subregistro es un problema, por eso se hacen cálculos de, por cada caso positivo, cuántos pueden estar dentro de la población, inclusive sin diagnóstico, que se traten como una gripa simplemente y sea dengue. Entonces, sí es un problema, sin embargo, sabemos que el principal problema del dengue es el dengue con sintomatología grave, que da manifestaciones hemorrágicas, y eso lo percibiríamos inmediatamente en los hospitales, porque los hospitales privados sí están reportando a la Secretaría los casos sospechosos. Doctor, pues vaya retos que tenemos por delante. Nos quedan todavía muchos temas que platicar contigo, porque ayer la información que diste en esta glosa del informe, en esta comparecencia del Congreso del Estado, nos dio mucho que cuestionar y muchas líneas a seguir informativamente para saber qué es lo que estamos haciendo en San Luis Potosí en materia sanitaria. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y te vamos a seguir molestando, secretario. No es molestia y la verdad que con mucho gusto dar a conocer a la población estos conceptos que para nosotros es el día a día. Finalmente, y antes de que te me vayas, ¿recomendaciones para prevenir el dengue? Bueno, principalmente es estar tempranamente ante la sintomatología. Todos sabemos que el mosquito tiene puntos de proliferación, lo que se llama fomites, donde puede estar acumulado el mosquito, evitar recipientes con agua o con paco agua al descubierto, que hay una campaña de gira, voltea y limpia para evitar la proliferación del mosquito, que es el vector que transmite el dengue. Bien decías, de las cuatro variantes, en San Luis Potosí Estado es la 1 y la 2 las que predominan, pero ahora ya se han detectado las variantes 3 y 4, sobre todo en la Huasteca y en la zona media, que son las más afectadas. Secretario, te agradecemos mucho y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Que tengan buenos días y muchas gracias. Igualmente, gracias. Ministro de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Daniel Acosta, desde León y Manjete. Alta Vox